Hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy voy a intentar la apertura de este medio cilindro marca Yale me lo envió Rick Whales, muchas gracias Rick es un cilindro muy entretenido, da mucho juego y sobre todo es muy interesante por lo que os comentaré luego es un cilindro de seis pernos cuatro de ellos son spool y dos son pernos normales, el primero y el segundo esta sería la llave funciona perfectamente le he quitado el clip para desmontarlo os enseño la codificación tiene un tercero muy largo con una inserción muy baja y el sexto muy corto con una inserción muy alta lo que dificulta bastante colocar el sexto ya que unido al bocallave intento mostrar el bocallave sobresale mucho este lateral y los pernos van muy abajo caen hasta esta altura con lo cual hay que acompañarlos dando un giro y la verdad se hace bastante incómodo hasta ahí sería lo que le hace entretenido porque saltan bastante las spool ¿qué le hace interesante? es muy interesante porque tiene un sistema para intentar esconder al ganzuador el perno que pide en primer lugar ¿cómo lo consigue? lo consigue introduciendo un contraperno normal pero de mayor diámetro que todos los demás y realizando en el rotor los alojamientos de los pernos con dos diámetros diferentes lo veremos cuando lo desmontemos ahora mismo lo que quedaría sería vamos a colocarlo para la apertura el efecto que consigue ese sistema es que no se note ningún perno trabado y ahora coloco, hago toda la fuerza que quieras paso la ganzúa y todos están libres ninguno marca da igual que haga poca tensión o que haga mucha eso es porque el perno no está haciendo contacto con el contraperno veremos luego, es más fácil verlo que explicarlo vamos a iniciar la apertura utilizaré este tensor casero y este hook de Klom como yo ya sé que es el segundo perno el que pide, voy directo a él vamos allá busco el segundo lo subo, va muy alto ahora ya hace contacto perno y contraperno lo coloco y da un pequeño giro toco el primero hace un clic voy a buscar el sexto tocamos el sexto y caemos en falso colocado ahora tenemos que ir colocando las spool primero estaría colocado segundo estaría colocado tercero es una spool da rotación la colocamos cuarto es una spool da rotación y la colocamos quinto a ver si lo cojo bien ahí se acentúa el falso colocado la rotación la colocamos y sexto es el más problemático de colocar creo que se ha caído el primero sí recoloco el primero segundo tercero tercero se había caído lo colocamos cuarto se había caído lo colocamos quinto está colocado vamos con el sexto probablemente al colocar el sexto se caerán los demás creo que está colocado primero primero recuperamos el falso colocado segundo vamos a ver primero segundo ahí estaría tercero se había caído lo colocamos cuarto no hemos colocado bien el tercero primero segundo tercero ahí parece que sí que está cuarto pide lo colocamos perdemos el falso colocado primero segundo tercero cuarto lo colocamos ha hecho un clic vamos a por el quinto se acentúa el falso colocado vamos allá la contrarotación no lo cojo bien ahí lo cogería y abriría como veis saltan bastante las spool vamos a desmontarlo vamos a desmontarlo voy a recolocar ahí todos los pernos son normales vamos sacándolos primero normal segundo normal segundo normal tercero normal cuarto normal quinto normal y sexto lo colocamos hasta aquí es todo normal todos los pernos son iguales tienen el mismo diámetro a ver si os puedo enseñar lo que es diferente que sería el rotor luego colocaré fotos yo creo que se aprecia como hay una línea una especie de fresado el alojamiento del perno está taladrado con un diámetro y el último milímetro el más exterior está taladrado con un diámetro mayor ahora ahora veremos para qué lo hace vamos a sacar los contrapernos el primero el primero es un perno normal que es de mayor diámetro que los otros ahora lo veremos el tercero es una spool cuarto es una spool quinto es una spool quinto es una spool y sexto es una spool hasta aquí todo sería normal e incluso no es fácil darse cuenta de la diferencia de diámetro entre este perno y el resto para qué han introducido un perno de diferente diámetro vamos a colocar pernos y contrapernos como quedarían en la cerradura por lo menos los primeros ese sería el perno el segundo tercero cuarto quinto y sexto colocar los pernos en el rotor a la vista es un ejercicio muy útil para conocer las cerraduras mejor es muy aconsejable si os fijáis los pernos primero y segundo tienen una longitud similar muy similar muy similar el segundo este es de un diámetro mayor qué sucede cuando lo introducimos en el rotor metemos el primero y caería como es habitual a ver a ver si lo consigo coger hasta hacer contacto con el con el perno si intentamos meter el segundo que es el de mayor diámetro sólo entra un milímetro entra muy poquito como habéis visto como habéis visto los dos son del mismo diámetro si intento meter este prácticamente desaparece prácticamente desaparece no sé si se aprecia no sé si se aprecia este perno este perno el de mayor diámetro se queda arriba del rotor introducido introducido solamente un milímetro en el mismo y no está en contacto con el perno de llave así cuando tocas el perno de llave queda un espacio entre ellos y no eres capaz de detectar que es el que está pidiendo y siempre pide él porque tiene un diámetro mayor y es el que va a pegar con la línea de corte ese sería el sistema que utiliza colocaré fotos para que veáis la diferencia de diámetro vamos a medir en un momento el grosor de los pernos normales que sería aproximadamente de 2,80 milímetros ahí estaría, 2,80 milímetros y el grosor del perno de mayor diámetro que es de 3 milímetros si medimos a ver cómo lo puedo hacer para que se vea si mido la parte más externa del agujero del alojamiento del perno del agujero la parte más exterior da 3,9 3,10 y la parte interior 2,9 hay una diferencia clara este sería la parte más profunda del alojamiento del alojamiento y esta sería la parte más externa del alojamiento creo que no he medido bien 3,10 es un pequeño gráfico lo que consigue con esto está muy exagerado lo que consigue es que el perno de mayor diámetro se quede arriba el perno de llave aunque lo toques no hace contacto con el contraperno y sin embargo los demás contrapernos hacen contacto normalmente el muelle le empuja y tú cuando lo toca ves si empujas el muelle o no empujas el muelle bueno pues esta habría sido la apertura dejaré unas fotos con el despiece espero que os haya gustado que os sea útil y gracias por vuestro tiempo un saludo